Hola, bienvenidos al Super Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane. Supervisan a las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el Super Chontico Millonario. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota es la número... Siete, segunda balota es la número... Seis, tercera balota corresponde al número... Dos, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número seis, setenta y seis, veintiséis, es el número ganador para nuestro sorteo hoy jueves a cinco de mayo del año dos mil veintidós. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos un feliz descanso.